As-salamu alaykum. Que la paz y las bendiciones de Dios, de Allah, sean con ustedes. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. En estos videos donde estamos hablando sobre la historia del Islam y la vida del profeta Muhammad, quiero aclarar que el profeta ha sido malamente llamado Mahoma, y su nombre es Muhammad, no es Mahoma. Muchas veces justifican este cambio de nombre diciendo que es una traducción, pero en realidad los nombres propios no se traducen. Si tú vas de un país a otro, no te pueden cambiar el nombre. El nombre que esté estampado en tu pasaporte va a ser el mismo siempre, estés donde estés. Por eso es importante que una y otra vez podamos recordarle a la gente, el nombre del profeta es Muhammad. Muhammad, Muhammad. No hay ningún tal Mahoma ni Mahometanos. El nombre de la religión es Islam, el nombre del profeta es Muhammad, y el nombre de aquellos que practican la religión del Islam es musulmanes. Quizás de pronto parezca un poco confuso, pero en realidad todo esto tiene origen en el idioma árabe. En el idioma árabe las palabras tienen una raíz común. La palabra Islam y la palabra musulmán tienen una raíz común. Entonces Islam tienen raíz común también con la palabra Paz, que es Salam. Estas tres palabras todas tienen una raíz común, Paz, Islam, musulmán. Islam es la religión de la paz. Salam significa paz, pero también es uno de los nombres de Dios, uno de los nombres de Allah. Y musulmán tiene dentro de la estructura de la palabra en árabe, tiene la palabra Islam, la palabra Salam dentro. Entonces musulmán es aquel que practica el Islam. Literalmente musulmán significa aquel que se somete a la voluntad de Dios. Si nos vamos al significado lingüístico de la palabra, musulmán es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Aquel que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? O sea, significa que es aquel que persigue que su vida sea de acuerdo a las leyes de Dios. ¿Dónde encontramos las leyes de Dios? En los libros sagrados. Por lo tanto, el musulmán será aquel que sigue las normas establecidas en el Corán, que es el libro sagrado. Entonces vamos a aclarar estos términos fácil. Islam se llama la religión. La raíz lingüística de Islam es Salam, que significa paz. Musulmán es aquel que practica la religión del Islam. Entonces, así como es cristiano al cristianismo, judío al judaísmo, musulmán, Islam. ¿De acuerdo? Musulmán es el que lo practica, Islam es la religión. Entonces, ahora sí, podemos continuar aprendiendo la historia del Islam. Y nuestro próximo capítulo va a ser, ¿Cómo era la Meca antes del Islam? Muchas gracias por escucharme. Salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos ustedes. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos ustedes. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sea con todos ustedes.